Gringo Loco, el mercado de su vecindario. Tenemos todos los productos que usted necesita para esta temporada. Hojas para tamales, $2.99. Harina de maíz maseca, $2.99. Maíz para pozole Juanitas, $1.99. Chocolate Abuelita, $2.00 por $5.00. La lechera, $1.49. Detergente sueño, $4.99. Tenemos ollas tamaleras. ¡Venga! Disfrute de nuestro servicio esmerado y pregunte por nuestro especial del mes. ¡Gracias!